Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Gracias por estar aquí el día de hoy, por haberle dado play a este videíto. Y como pudieron estar viendo en el título, les voy a estar compartiendo la decoración de aquí de mi cocina. La idea de todo esto es de que tú te puedas motivar a decorar este espacio donde estamos diariamente. No sé ni cuántas veces pasamos en nuestra cocina, pero este es un rincón que me gusta mantenerlo siempre limpio. Me gusta decorarlo conforme a mí me gusta, conforme a la decoración que yo ya tengo aquí en mi casa. Y como vuelvo y se los repito, espero que este video te pueda servir, que tú te puedas motivar. Y que si es así, pues que lo compartas y que me regales un like de que te gustó este video. Como pueden ver, aquí ya tengo toda mi decoración, lo que yo voy a estar utilizando. Estuve comprando una que otra cosita, no fue mucho, pero es algo básico que siempre lo estoy utilizando aquí en mi cocina. Y bueno, mis chicas, ya sin más que hablar, pues vengan, acompáñenme a decorar mi cocina el día de hoy. Y como dice, corre videíto. Estuve seleccionando todo lo que voy a estar poniendo, mi gente. Esto es todo. Los canisters, si se recuerdan, eso me los regaló el año pasado mi esposo. Este jarrón lo compré en la segunda. La botella donde pongo el aceite también yo ya la tenía. Estas decoraciones chiquitas, los girasoles, los vamos a estar cambiando de lugar. Lo único que yo estuve comprando, mis chicas, fueron estas bolitas que están aquí. Que estas yo las compré en la Walmart. Y estas son las que se ponen en el sink. Les voy a mostrar aquí para que puedan, pues, ver cómo es. Esto es para el olor, para que no huela así feo. Entonces, estas son de limón, creo. Sí, son de limón. Allá arriba tienen, miren. Así es que tienen también como son unas, unas tabletas también que las puedes estar poniendo. Esta es la primera vez que yo las voy a estar utilizando. Compré tres paquetitos porque los voy a estar poniendo en esta botellita que tengo ahí. Ahí los vamos a estar poniendo. Estos son unos saleros de gallo que los tengo del año pasado. Y antes de que comenzara todo esto, de que las tiendas, pues, están cerradas. Este es para el cucharón cuando estamos cocinando. Este yo lo compré en la Homewoods antes de que pasara todo esto. En la Walmart compré lo que es este para que no se vaya, pues, la basura. Y este otro, ustedes les comenté en un video del canal de vlogs, de que el que yo tenía, se los mostré en el video de compras, mis chicas. Este no me gustó, así es que estuve comprando este. Este cuadrito lo compré en la tienda de Macy's. Creo que solo me costó como unos cincuenta. Les voy a estar mostrando después los precios. Lo que es esta bandeja. Ahí me disculpan cómo se movió. Esta de tres pisos. La estuve comprando en la tienda de la segunda. Si no han visto ese video, pasen a verlo. Aquí va a estar en el canal. Esta es la decoración que estuvimos haciendo. Tengo las ramitas también que voy a estar utilizando ahora. Estas toallas que tengo de gallo, las compré el año pasado en una tienda local. Solamente me costaron un dólar. Las compré, como les digo, desde el año pasado. Siempre me gusta aprovechar los especiales en las tiendas. La bandeja es algo que hice también. Hay un video de cómo la hice. Y bueno, esto es todo lo que voy a estar utilizando aquí en mi cocina. No es mucho. Yo lo hago conforme a mí me gusta. Así es que yo espero que ustedes se puedan motivar. Y bueno, vamos a comenzar a decorar esta cocina el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esta bandeja de tres pisos que estuve comprando en la tienda de la segunda? Gracias a todas las que me dejaron en ese video también de cómo se llaman. Ya estuve quitando lo que es una bandeja de la parte de arriba y es la que estuvieron viendo que estuve poniendo donde pongo lo que es el aceite y los cucharones. Los cucharones que estuve poniendo también ahí, mi gente, estos yo no los utilizo para cocinar. Solo los tengo para decoración. Ustedes saben, las que me ven en el canal de blog cuando ando cocinando. Eso no los utilizo, simplemente están de decoración. Pero ahora vamos a estar quitando estas bandejas porque yo las voy a estar utilizando, perdón, voy a estarlas utilizando para estar poniendo lo que son los canisters donde yo pongo el café y todo eso. Y esta la vamos a estar utilizando, pues, más adelante. Pero vamos a poner estos, me van a estar sirviendo de verdad. Dije yo, ¿cómo los voy a poner? Así es que me salió esta idea de estarlos poniendo, pues, aquí. Así es que acompáñenme, vamos a decorar este reconcito de aquí de mi cocina, mi gente. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis chicas, cuéntenme qué fue lo que más me gustó de la decoración de aquí de mi cocina. Yo estoy muy contenta con el resultado. Espero que a todos ustedes les pueda gustar. No se les olvide, por favor, dejarme esos deditos arriba de que te gustó este video. Compártelo también con tus familiares y amistades para que este video, pues, pueda llegar a más gente. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando muchísimos besos, abrazos de oso, miles de bendiciones. Y si Dios quiere, nos vemos por un próximo videíto. ¡Bye!